Ahí estamos amigos, bienvenidos a otro nuevo video, pues aquí me encuentro en esta hora de la mañana, pues es un gusto compartir este bonito video para todos esos amigos que están radicando en la Unión Americana, pues aquí estoy subiendo acá en lo que es este, la pista, San José. Algo así, así que acá donde es una pista donde ateriza todo lo que es avionetas de acá en Marilas-Golotinango, esta es la torre de Radio Santa Cruz, esta es la pista de aterrizaje de avionetas que viene de diferentes lugares. Miren que bonito paisaje, en esta hora de la mañana. No, mis amigos, nuevamente acá lo que es el mirador de Santa Cruz Barías, ahí está el letrero donde dice yo Barías, yo amo a Barías. Y a la par, pues ahí estábamos visualizando lo que es el pueblo de Barías. Pues hace no sé cuántos tiempos fui a dar una vuelta acá en San Francisco Chajul. Pues ahí se puede apreciar lo que es Barías, igual acá pues, acá donde me encuentro, acá se llama este lugar, este, este aldea se llama, vamos a ver, vamos a ver, este San José Las Nubes, si no estoy mal. Acá me encuentro en esta hora de la mañana, pues, acá lo que es el torre de Radio Santa Cruz, a los que conocen, los que son de Barías, pues, saben de lo que, de lo que estoy hablando. Ahí está el letrero, una, un bonita vista acá. Ahí está lo que es Barías-Golotinango. Ahí están las aldeas de Barías. Aquí se puede apreciar un sinfín de aldeas. Ahí está la aldea de la Palestina, Manantial Carretera y Pueblo Viejo. Como se puede apreciar, acá, pues, es una mañana muy, muy despejado. Como se puede observar hasta el fondo, más allá, hasta donde están pegando las, las, las neblinas, las, las nubes, pues, ya le pertenece lo que es de, de San, de San Teblalia. Y otra parte de Soloma, si no estoy mal, también de Yantla, por acá. Acá, acá, donde estoy, pues, se puede apreciar diferentes partes, hasta incluso de Quiché, se puede apreciar acá. Pues, qué bonito, porque por algo le llaman un mirador, porque se puede apreciar de todo. Hasta incluso San Mateo, por allá, pues, quizá en la cámara no se puede apreciar unas, unas, unas partes. Pero ya, así con la vista, pues, se puede observar lo que es las casas de San Mateo y unas casas de San Teblalia. Miren, qué bonito. Ahí estamos, amigos. Espero que ustedes les van a, van a gustar este pequeño video. Me encuentro acá en San José de las Nubes. Pertenece de, de María Juatenango. Ahí estamos. Ya entre unos cuantos minutos vamos a, voy a dar zoom para que ustedes se observan. Unas vistas. Miren, ahí, cómo se, cómo se puede apreciar. Esta es la salida. Esta es la salida de Santa Marta, por acá. Ahí está la Santa Marta. Ahí están los, las casas. Está el estadio. Se puede apreciar lo que es el estadio, mis amigos. Estadio Municipal. Ahí está lo que es. Por acá queda lo que es, por acá queda lo que es este, Buenavista, sin decir, Buenavista. Ya vamos a dar un movimiento nomás. Aquí queda lo que es Manantial Carretera. Así que, a todos esos amigos de Manantial Carretera, pues, aquí les estoy grabando este pequeño video para que ustedes observan un poco de, cómo están sus lugares, sus aldeas, sus cantones. Vamos a dar zoom. Miren. Sí, pues, se pueden apreciar un poco más cerca. Si no está moroso. Ahí estamos. Este es Manantial Carretera de Santa Cruz Marí. Marí, es Huehuetenango. Y ahí está Marí. Llegamos nuevamente a Marí. Tan fácil llegamos a Marí. Pero, caminando a pie, pues, lleva tiempo, lleva unos cuantos minutos. Así que, ahí estamos, amigos. Qué chulada se ve en esta mañana. Acá queda lo que es este, Pueblo Viejo. Ahí está Pueblo Viejo. Becaná, por acá. Ahí está lo que es aldeas de Canaá. Cuatro Camino, Jolumpú. Por acá. Uy. Se fue. Más allá. Ahí está lo que es Jolumpú. Miren. Qué bonito. Por aquí queda Recrease. Por ahí queda Recrease. Aquí quedan lo que es las brisas B. Y ya las brisas B, pues, ahí queda lo que es la Palestina. Miren. La Palestina sí ya está grande. Este es la comunidad. Esta es la aldea palestina. Y ya está grande. Imagínese. De aquí a unos cuantos. Unos 20 años, pues. Ya va a estar. Este grande. Nos vamos más allá. Ahí queda lo que es San Carlos. Las brisas. Si no estoy mal. Ya donde está más. Por acá. Casi por acá. Pues ahí queda lo que es este. Santa Rosa. Así es. Santa Rosa. Una aldea que se llama Santa Rosa. Que se encuentra. De varias. Y ya donde está más. Más el último. Por acá. Queda Bapel Elzap. Esa aldea está. En el idioma anual. Bapel Elzap. Ahí estamos amigos. Ahí estamos. Saludos para todos esos paisanos. Que me están visualizando. En los distintos lugares. De Guatemala. Vamos a ver. Por acá. Ahí queda lo que es. Soxunil. 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 Como lo pueden llamar. No sé. Cuál es el nombre. Este. Correcto. Bueno. Ahí estamos paisanos. Saludos para todos. Voy a regresar a la cámara atrás. Ahí estamos. Estamos visualizando una vista panorámica. Miren que chulada se ve. Que chuladita. Que bonito se ve. En esta. Donde yo. Entré. Es acá. Por acá. En la carretera. Si ustedes preguntan. Cuántos tiempos se hace. De varias para acá. Pues depende. Si uno viene en carro. Pues unos 10. 15 minutos. 20 minutos. Depende cómo maneja uno. Y hay moto. Como unos 10 minutos. O menos. Depende también. Ahí estamos. Aquí estoy informando un poco. De lo que. Cómo está el lugar. Cómo estamos. De. De nuestro. Pueblo de Barías. Hay paisanos. Que llevan. Años. En. En la Unión Americana. Pues casi. Ya no se acuerdan. De sus. De sus. De su municipio. De sus aldeas. Pues acá. Le estoy. Mostrando. A través. De este. Pequeño video. Mis amigos. Así. Aquí se puede. Visualizar todo. Hay. Más. En la mera joya. Hay más aldea. Hay más. Es cantones. Cantón. Barcelona. Más al fondo. Este. Es que. Es lo que es. En la zona 2. De Barías. Ahí estamos. Cómo se ve. La aldea paletina. Muy bien. Esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia católica. Y acá. Pues. Este es una. Un ser. Una escuela. Aquí hay muchas casas. Acá. En la aldea palestina. Comenten. De dónde me están visualizando. En esta hora de la mañana. De dónde me están visualizando. En este video. Así se aprecia. Lo que es. Lo que son las casas de. Aldea palestina. Ahí está. Ahí estamos amigos. Ahí está bajando un carro. Vamos a ver. Qué es lo que lleva. Lleva el carro. Está así el carrito. Es uno de los carros. Más potentes. Que hay. En. Nuestro medio. Porque esos carros. Son. Buenos para. Cargar. Cualquier tipo de. De carga pesada. Les voy a mostrar un poco de. De aldea. Este. ¿Cómo se ve este lugar? Este. Pueblo viejo. Este es aldea. Pueblo viejo. Pueblo viejo. Según lo que. Me han comentado. Este lugar se llama. Pueblo viejo. Porque. Aquí. Pasaron unos. Habitantes de. De varillas. Es quizá por. El lugar. No hay espacio. Por eso. Pasaron acá. En un ser. Por acá. En varillas. Pues acá. Pues valga la. La pena. Pues porque. Buscar un. Lugar bonito. Es un. Un lugar. Plano. Para. Para. Donde quedan. Las personas. Ahí estamos. Es todo. Es todo. Lo que. Puedo comentar. A través de. Varillas. Huevetenango. Santa Cruz. Varillas. Huevetenango. Pues.